No me lo pago, tengo tanta emergencia, mi calor que he resplenado, se me ha roto la presencia, solo a ti quien lo regalo. Me cierra junto a mi desarrillada, me puse mi camisa dedicada, y asunto al otro lado de la cama, por los días y las torres que me faltan. Ay que tú, tú eres más de lo que yo pedía, tanto te despejé, tanto te seré, que llegué a pensar que no existía. Ay que tú, cambias el libro de mi biografía, fíjame la piel, yo sé tu papel, hagamos esa historia en todo día. Tú eres más de lo que yo pedía, fíjame la piel, fíjame la piel, fíjame la piel. Me cierra junto a mi desarrillada, me puse mi camisa dedicada, y asunto al otro lado de la cama, por los días y las torres que me faltan. Ay que tú, tú eres más de lo que yo pedía, tanto te despejé, que llegué a pensar que no existía. Ay que tú, tú eres más de lo que yo pedía, tanto te despejé, que llegué a pensar que no existía. Ay que tú, tú eres más de lo que yo pedía, tanto te despejé, tanto te despejé, tanto te despejé. Tú eres más de lo que yo pedía, tanto te despejé, tanto te despejé, tanto te despejé, tanto te despejé, tanto te despejé. Fíjame la piel, yo soy su pasión. Ay que tú, tú eres más de lo que yo pedía, tanto te despejé.